En los últimos videos, realizaste una búsqueda en Google de empleos que te interesan. Luego, registraste los detalles de esos empleos en una hoja de cálculo con tus solicitudes. La búsqueda de empleo puede sentirse como un trabajo a tiempo completo en sí mismo. Sin embargo, una hoja de cálculo puede ayudar a que el proceso no se sienta tan abrumador. Es importante que revises las ofertas laborales con frecuencia para que no te pierdas ninguna oportunidad. Realizar una búsqueda en Internet todos los días y clasificar los resultados para encontrar nuevos empleos puede significar una inversión de mucho tiempo. Cuando podrías invertir ese tiempo en escribir tu currículum o ir a entrevistas. Para ahorrar tiempo cuando busques ofertas laborales, configura alertas por correo electrónico. Cuando configures una alerta, recibirás automáticamente un correo electrónico sobre las nuevas ofertas que coincidan con tus criterios de búsqueda. Para recibir estos correos electrónicos sobre tu búsqueda de empleo, activa las alertas. En los resultados de búsqueda, haz clic en Obtener alertas. Los correos electrónicos de empleos de Google llegan una vez al día, a menos que cambies la configuración. Para cambiar la frecuencia de los correos electrónicos, abre la configuración de alertas. Luego, selecciona la frecuencia con que deseas recibir notificaciones. Al instante, es decir, tan pronto como se publique un nuevo trabajo. O semanalmente, es decir, para recibir menos correos electrónicos. En unos minutos, deberías recibir tu primer correo electrónico sobre las ofertas laborales que encontraste. Abre tu carpeta Recibidos de Gmail para comprobarlo. En una nueva pestaña o ventana, selecciona Gmail. Ahí está. Abre el nuevo correo electrónico. Si no recibiste un correo electrónico de Google Jobs a pesar de haber activado las alertas, continúa revisando tu correo electrónico de manera regular hasta que llegue. Haz clic en Explorar empleos para volver a abrir la página de empleos de Google en una nueva pestaña y explorar las nuevas ofertas. Si deseas dejar de recibir estos correos electrónicos, desactiva las alertas. Abre la configuración de alertas de empleo de nuevo. Selecciona Borrar y confirma tu selección. Ya no recibirás notificaciones por correo electrónico sobre esta búsqueda de empleo. También puedes administrar o anular la suscripción de una alerta directamente desde el correo electrónico. En el correo electrónico de empleos, selecciona Anular la suscripción para dejar de recibir notificaciones de esta búsqueda. O bien, selecciona Administrar alertas para cambiar la frecuencia o para cancelar una alerta. Si configuras una alerta de uno o más empleos, puedes ahorrar tiempo y facilitar tu búsqueda. En lugar de tener que realizar una nueva búsqueda todos los días o todas las semanas, encontrarás información sobre las nuevas ofertas laborales de inmediato. Es posible que incluso desees configurar alertas para varios tipos de empleos, para que puedas tener una mejor idea del mercado laboral en el que estás trabajando. Ahora es tu turno. Configura una alerta por correo electrónico de nuevas ofertas laborales en uno o más campos. Cambia la configuración para recibir correos electrónicos cuando sea más conveniente para ti. Luego, continúa con el siguiente video para concluir esta actividad. альной alerta moisturizer www.microsoft.com.com.com.com Amazon 30 �